Me llamo María del Carmen Díaz, pero casi nadie me conoce. Realmente todo el mundo me conoce por Babi. Empecé muy joven en el ICAI, a los 16 años. Muy joven, no tenía ni edad laboral. Fue un día que fui al Tencent, del Vedado, que quedaba frente al ICAI. Y me encontré con Pepe Fraga, que era el director de la empresa, era amigo de una amiga en común, y dijo que el ICAI necesitaba secretaria de producción, que fueran taquírofas y mecalógrafas, y se podía hacer mi lengua mejor. Entonces, en sí me presenté, yo reunía las condiciones en ese momento, y me aprobaron. Y en menos de un mes empecé en el ICAI, en la película El Otro Cristóbal, una coproducción francesa, que dirigió el director Armand Gatí. Estábamos en el Habana Libre, no radicábamos en el ICAI, y fui la secretaria de producción de esa película, mi primer trabajo en el cine. ¿Con cuáles directores trabajaste y en qué películas, Babi? Bueno, mi primera película fue con un director muy querido, que ese fue en los primeros años del ICAI, que se llama Fausto Canel. Después trabajé con Manuel Octavio Gómez, y mi tercer director fue Tomás Gutiérrez Aleja. Con él hice dos largometrajes. Después trabajé con Julio García Espinosa, Jorge Fraga, Manolito Pérez Paredes. Esos son los que más recuerdo. ¿Tienes recuerdas algunas anécdotas interesantes, algún momento rocoso, de tensión, emotivo, durante el proceso de realización, lo mismo como script que como maquillista? Yo recuerdo, yo tengo muy buenos recuerdos de los días del agua, de la muerte de un burócrata, de memoria, de cosas o cosas, en la muerte de un burócrata, cuando se filmó la escena del cementerio, todo el staff nos vestimos de negro para confundirnos con el público que iba al cementerio ese día, que se forma la gran bronca en el cementerio. Y, por supuesto, me cayeron a merengazos, como al resto de los extras, y yo estaba embarazada, y la verdad es que nos divertimos mucho. Eso lo recuerdo así con mucho cariño de la muerte de un burócrata. Y en los días del agua, hubo una filmación del sitio de Antoñica que había alrededor de miles extras traídos de los diferentes lugares de Minas del Río. Alguien se le ocurrió decir Raperop, o sea, que habíamos terminado, porque el tiempo estaba nublado, y se fue todo el mundo, y había sido una broma. Nosotros nos reímos mucho, pero Miguel Mendoza, por poco, le da una cosa que era el productor. Y siempre recuerdo aquella famosa frase de Raperop, porque de verdad fue una cosa bien seria, y ocasionó una desorganización tremenda en la película, ¿no? Entonces, vamos a decir que era jocoso para nosotros, no para Miguel Mendoza. ¿Realizaste algún tipo de maquillaje especial donde el personaje necesitaba un cambio radical en su fisionomía, y por esta labor recibiste algún premio o reconocimiento en festivales? Bueno, en realidad, mi paso por el maquillaje fue, estudié dos años un curso muy completo que se dio de maquillaje, trajeron unos profesores, un profesor de Checoslova que es muy bueno, y otros profesores de Cuba, y muy reconocidos como Marielena Moliné en la imagen del hombre, Pedro García Espinosa en toda la escenografía. Bien, ese curso fue muy bueno. Yo lo di, como estudiante fueron dos años, y ya cuando terminamos, me hicieron jefa del departamento. Como jefa del departamento, no trabajé maquillaje en las películas, pero sí colaboré con ellas en algunos trabajos, y me acuerdo de la escena de... era una pelea cubana contra los demonios, o la última escena. No, bueno, en fin, una escena que hubo que hacer unas caracterizaciones muy fuertes de esclavos y de personajes bien complicados, y me acuerdo perfectamente el departamento lleno de gente y con mucho trabajo, pero en sí me gustaba mucho la caracterización, pero en un maquillaje social. Entonces, esa etapa de la última escena y de una pelea cubana contra los demonios, recuerdo que fue una etapa bastante fuerte en maquillaje. Yo me fui de Likai después en el año 79. Bavi, ¿qué directores a tu criterio han tenido una labor meritoria en el cine cubano? Es una pregunta difícil de responder, porque el trabajo de todos es meritorio, pero en mi gusto personal y en mi criterio personal, yo creo que en todos estos años que he estado cerca de Likai, aunque ya yo no he estado en los últimos años allí, para mí, Tomás Gutiérrez Alea, Fernando Pérez y Arturo Soto. Esos son mis tres preferidos. ¿Y cuál película consideras tú con mayor relevancia en la historia del cine cubano? O mejor dicho, después de 1959. Para mi gusto personal, memoria de sus desarrollos en primer lugar y en segundo lugar, Sweet Havana. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de tu vida en el cine? ¿El más feliz? Bueno, yo creo que tuve muchos momentos felices, ¿no? Porque yo empecé muy joven. Yo empecé, fue mi primer trabajo. Ahí fue donde conocí a Titón. Me casé con Titón. Tuve a mi hija estando en el cine. O sea, hay tantos momentos felices. La verdad que yo, mi etapa del cine la recuerdo con muchos momentos felices. Por decirte que casi ninguno tengo malo allí. Bueno, te iba a preguntar y el momento más terrible de tu vida en el cine, pero bueno, ya me acabas de contestar que has tenido poco. Sí. Bavi, ¿tienes actualmente algún tipo de relación con la industria del cine o con otro medio artístico? Mira, yo siempre me he mantenido vinculada al cine más que todo por los amigos. Después de haberme ido al 79, regresé y trabajé con Arturo Soto en Amor Vertical. Hice un documental como productora de, ¿cómo se dice? En colaboración con España. Sí. Una coproducción. Una coproducción que fue un documental con Les Gáez sobre la obra de Silvio y lo filmó Arturo Ripstein. O sea, he tenido siempre que tocar el cine, aunque esté lejos. Pasé para el sector de la música desde el año 79 y siempre me he mantenido vinculada con la música. O sea, tengo más historia en la música que en el cine, pero mis lazos fueron dos fuertes en el cine que los mantengo todavía. ¿Qué harías por el futuro del cine? Bueno, si yo tuviera mucho dinero, pues crearía una fundación para apoyar al cine. El cine es lo que recoge la vida. Eso lo ha demostrado la historia del cine. Es un aprendizaje constante, cualquier material que ha permanecido en la historia, pues, es lo que te ha permitido conocer lo que tú no conociste. Entonces, creo que si tuviera dinero, pues crearía una fundación para tener fondos para todas aquellas personas que tengan talento y inquietudes, tengan de dónde apoyarse porque el cine es caro. Bavi, ¿hay algo que no quieras quedarte sin decir? Una preguntita un poco complicada. Sí, sí. ¿Algo que no quiera quedarme sin decir? Bueno, yo quiero decir que que la formación del CAI en la generación mía fue determinante y que gracias a esa formación hemos llegado hasta aquí. Creo que fue uno de los organismos donde más disciplina hubo, más rigor, más buen gusto y más talento. Y gracias a eso, cuando uno es joven y es una piedra bruta y te encuentras con todos esos formadores a tu alrededor, pues gracias a eso uno ha podido estar en otros medios y llegar hasta donde estoy. Así que muchas gracias al ICAI, gracias a Alfredo, que fue una persona que dirigió el ICAI muchos años, con mucho rigor y al menos, por lo menos, de los que han dirigido el cine, él es uno de mis preferidos. Gracias.